a ella le gusta vacinar tanto que grandear ella lo quita pero luce como candy y ya termina en la escuela pero ya cambia más de novio que de party nuevos amigos y no sé ni quién soy tenerlo todo pero aquí adentro no hay nada adiós soy el mejor we pero es que ya nadie compone ninguna esta gente que ven sus canciones o no se emocionen what the fuck ando bien contento ando bien el tiro de donde what the fuck estoy cubierto de todos los lados no es hacker asco wey wey quiero ver la replay quiero ver la replay aquí cuando me empiecen a deletear a ver aquí está el viejo a ver viejo como me mataste tú viejo viejo compré una dmr ok muy bien y ahora a la rifa se dijo bien ahora le es chido wey oscar my don es buenísimo el padrino luego ya me consultó me dijo mi hijo tú comete al mundo que la vida se va en un segundo en amsa no otra vez no nah wey wey Puse una mendiga escalera wey, puse una escalera wey, puse una escalerita wey, 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 neta wey, por qué me pasa esto wey, es que wey, o sea wey, cuando al fin me meto una partida sin el hacker wey, me llega este vato wey y no se me pone la escalera wey y me mata wey y aparte me tiraron con una mendiga flecha wey de las que explotan wey. y pues me explotó wey, me quitó el escudo y pues ya no me empujó, ya que me empujó wey, pues me mató wey, pero si me hubiera puesto la escalera bien wey, pues yo lo hubiera matado wey, porque ya le había quitado hasta el escudo. Te puse ahí, te puse ahí. No, no, no. No, es que no quiere pelear wey. El otro está aquí atrás, el otro está aquí atrás. 100. 100 aquí atrás, 100 aquí atrás. Buenas. Güey, no me lo puedo creer. Vamos a matar al de aquí atrás, wey, sí o sí. Yo me voy a curar. Toma. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Ok. Cuidado con el otro. ¿Quién? Muerta. Puta manco, wey. No, no tengo muerto. Muerto. Mataron uno aquí, ven. No, no salen. Wait, what the fuck? Voy atrás. Está bien. Estoy muerto. Está bien. No, no me he reemplazado. Vete, vete, vete. Vamos. Espera tu kill. Gásatelo todo. Gásatelo todo. Gásatelo todo. Alguien. Gásatelo todo. Una construcción nada más, eh. No, no, no. No me distraí. Cuírate, 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 cuírate. Vamos a hacer, nomás hay que retirar. Tras vez lo mismo. Bien. Doble martillo para arriba o qué? Agarra. Muerto. Ven conmigo, ven conmigo. Sí, anda. Otra unición de que yo. Acá está abajo. Crack. Me metí. Una. No tenían nada, wey. Vamos a matarles, madre. La pellizcaste. Me la pellizcaste. Sal, perra. Se me fugí, el puto martillo. No. Se subieron, eh. Tiene una. 120 a otro. Muerta. Buena. No tengo max, eh. No tengo max. Ni yo. No. Puto de perra, eh. Tengo tres splashes. Muerto. Muerto. Prima aquí. Tiene aquí metido. Pondemos la siguiente. A ver. Va más lejos todavía, wey. Nos vamos a farm en ese. Uff. Está bien. Tengo un martillo. Está dando el surge a unos aquí. Mira. Tiene White. Muerto. Buena. Buena. No ocupamos ese. No. Voy a abrir. Muerta. Vámonos, vámonos. Vámonos. Mata uno. Mata uno en mi box, wey. Estoy contigo. Tomate, por favor. Me tiraron. Me boxearon. Me también, wey. No sé cómo, pero me escapé, wey. Este me peleaba el tasero. Necesito splashes, wey. Que llegues conmigo. ¿Dónde estás? Por enfrente. Hola, a ver que no te veo, wey. Abajo del tío, abajo del tío. Abajo del tío, abajo del tío. Tienes que llegar conmigo, wey. Tira splashes, tira splashes. Wey, what the fuck? Está martillo. Sí. Ven ahí peleándose. Track. Cuidado que tienes tumble. Me la viento. Muerto. 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 Buena. Estuve, tuve. Tuve igual que diga. Muerto. Noice, noice, noice. Está abajo. No, tiene una R no más. ¿Dónde está? Me te echo white. Muerto. No. Agáchate el big. Muchísima. Escucho, pues están peleando por atrás, wey. Vamos o qué? Simón. Ey, ¿quieres una...? ¿Tienes una escopeta de Lila? Digo, es Angie Lila. Agua, tengo gente bien cerca. 50. That... What the fuck, wey? Hay otro, wey. No, no, no. Es que es una rata, wey. Yo no tengo más. No tengo más. No, no, que te digo, wey. ¿Y yo? No, no, no. No, nada, nada. No, nada, nada. Si apuntan, no se mira. Y a mi voy a matar al otro Ya saben como son las exes No te quieren ver triunfar Ahí viene gente Ahí viene gente arriba Ven 80 80 crack El metí Muerto Sube Ya se viene arriba No paré, no paré No remesé Bien, buena Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ah, me dio a puta madre Tengo a sus plasher Ok Y trae mil mates Están a box, están a box Se murió, se murió Hay muchos de ahí What the fuck No, me valió Valió, güey, el martillo Valió el martillo Verás Los crackearon Lo puedo tumbar, eh Dale 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 ¿Quién? 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 jajaja vamos a ir a la pelea o que? mira, mira aqui aqui limpiamos, limpiamos un solo cazó a todos esos mates me metí un free fire de 180 wey subir a la cabra pega a la cabra boxeado 100, no están los dos aqui wey no de vida, what? ando bien contento ando bien al tiro de donde, wtf estoy cubierto de todos los lados no es hacker